Antes que todo, amores, si sois nuevos o no estáis suscritos aún, vayan abajo o simplemente a la página principal del canal y suscribiros. Ah, y no se olviden de activar la campanita importantísimo en el modo todas, porque si no, no recibiréis las notificaciones de mis vídeos porque YouTube está un poquito despistadito. Y ahora sí, dentro vídeo, los amadoros preciosos. ¡Yupi, yupi! ¡Ya he terminado las clases! ¡Por fin! Tengo unas ganas de llegar a casa. ¡Ay, mira, papi ya llegó! ¡Hola, papi! Hola, hijita mía, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, tengo algo que decirte. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Eh, bueno, nada, papi, vamos a casa, que tengo hambre. Vale. Ya te lo digo ahí en casa, que no es muy importante. Papi, ¿tú qué tal en el trabajo? Llego muy bien. O sea, trabajar en un hospital tampoco era el trabajo que deseaba, ¿sabes? Pero bueno. Ah, bueno. Es lo que hay. ¡Yupi, ya hemos llegado! Sí, hija. ¡Qué guay! Oye, papi, estás muy guapo hoy, ¿eh? Oh, es que la verdad es que soy un bellezón y tú lo tienes de mí. Sí, papi, mira, ¿sabes qué? Te quiero decir una cosa. Eficita, me estás asustando ya. Papi, a veces, ¿sabes qué me pasa? ¿Qué? Que he hecho de menos a mamá. Eficita, te he dicho ya, no he de hablar de ese tema. Ya, papi, ¿pero es que la he hecho tanto de menos? Yo también la he hecho de menos, pero bueno, ella ha decidido irse. Ya. Bueno, papi, vamos a casa. ¡Yupi, qué guay! Hoy puedo jugar a Roblox, ¿no? Claro, te he hecho una cuenta para eso, ¿no? Ay, sí. Gracias, papi, eres el mejor. ¡Ay, qué guay! A ver, vamos a encender. Papi, no sé ponerlo. Pómelo. Vale. ¡Hala, gracias, papi! ¡Qué guay! ¡Yupi! Pero, ¿no tenías que decirme algo? Eh, eh, eh... Sí, papi. A ver, papi, ¿no te lo puedo decir más tarde mejor? No, te he dicho ahora. ¿Pero es que me prometes que no te vas a enfadar? Eso no te lo puedo prometer, Eficita, porque no sé lo que me vas a decir. Pero prométemelo, si no, no te lo digo. Bueno, vale, te lo prometo. Vale. Eh, papi, yo lo siento mucho, pero... He sorprendido el examen de historia. ¿Cómo? Eficita, ¿me lo estás diciendo en serio? Sí, papi. Pero a ver, que no, 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 no era mi intención. De verdad que he estudiado. Ope. Fuera estudiado más, no te fuera a salir una nota tan mala. Así que mira, ves este ordenador y ya no lo vas a tocar más, ¿vale? No, pero papi, yo quiero jugar a Roblox, por favor. Pues no vas a jugar, así que la mochilita bonita esa te la coges y a estudiar. Venga. Pero papi, mira, vamos a hacer un trato. Y yo... Te cambié la contraseña, papi. Listo, te cambié la contraseña. No, pero ¿por qué eres así? Porque no tienes buenas notas. Porque, a ver, papi, que yo he estudiado, pero me cuesta mucho a probar, no sé por qué. Y lo peor es que tardas un montón en decírmelo. Yo como un bobo casi te dejo jugar. Jopé, pero no pretendía engañarte, solamente es que, papi... Te callas, y vas a estudiar ya. Así que vamos, actívate las pilas. Jopé, vale, voy. Y si, y si, mira, una cosa. Y si estudio 30 minutos, ¿puedo jugar a 30 minutos de Roblox, por ejemplo? Pero tú me haces preguntas, si quieres. Me parece bien, pero estudiar de verdad, ¿eh? Sí, sí, papi, sí. Sí, voy a estudiar de verdad. Vale, venga. Esta es tu habitación, anda. ¡Dale, yupi! Gracias, papi. Voy a estudiar, te lo prometo. Vale, voy a estudiar, porque si no, papi, no me va a dejar jugar a Roblox. A ver, ¿este es el libro de historia? No. Ah, era este. Este es el libro de historia. Ah, vaya. No sabía esto. En 1894, el rey de Francia, ¿no fue el trono? No lo sabía. Vale, creo que voy a memorizar esta parte, y así pensará que he estudiado todo. No hay manera, yo no me gusta nada la historia. Me aburré. Ay. Ay. Interesante. Ay, me cansaba ya de estudiar tanto. Hola, Fisita. Bueno, ¿qué tal te va? Ah, eh. Hola, bien, papi. Estoy orgullosa de ti, hija. ¿Qué aprendiste? Pues a ver, he aprendido mucho, papi. Mira, ¿sabías que en 1894 el príncipe de Francia se coronó? ¿Cómo? Eso no lo sabía yo. Oye, papi, y si tú no lo sabías, significa que tú no estudiaste. A ver, ese no es el tema. ¿Cómo que no es el tema? ¿Me haces estudiar a mí y tú no estudias? Eh, a ver, cambiando el tema, ¿quieres jugar a Roblox entonces? Sí, sí, sí. ¡Súper guay! ¡Yupi! No mucho tiempo que aún estoy enfadado con lo que me hiciste, eh. Con la nota esta. Vale, 30 minutos, ¿no? Lo que acordamos. Sí. Bueno, papi, ya sé cómo meterme en Roblox. Mira, papi. ¡Ay, no! Papi, que cambiaste la contraseña. Tienes que volver a cambiar, que no me la sé. De verdad. Eh, no mires. Uy. Vale, perdón, papi. No miro, no miro, no miro. Me encantan las vidas de esta. Ya te conecté, hija. ¿Ah, sí? Gracias, papi. De nada. ¡Yupi! A ver. ¡Oh, sí, me encanta! Está súper guay. Ah, y no te olvides 30 minutos, eh. Sí, papi, sí. No te preocupes. ¡Hala, qué guay! Voy a jugar a Brookhaven. Venga, diviértete. Chao. Chao, papi. ¡Hala, qué guay! ¡Qué guay! Venga, visita. Ya pasaron los 30 minutos. ¡Oh, papi! ¿Ya? ¿En serio? Sí. Ay, ya me van a pagar el ordenador. ¡Qué gusto eres, papi, de verdad! Ah, 30 minutos son 30 minutos. Oh, pero si todavía no es de noche, ¿podrías jugar un poquito? Porfa, porfa. No, eran 30 minutos. Porque sepas que no me gusta que hagas eso. Siempre estás igual. Me pones horario para todo. Ah, pues sí. A mí no me gusta tampoco que tenga malas notas y mira. Papi, siempre igual, echando un cara a lo de las notas. Estoy harta. Papi, me voy al jacuzzi. ¿Puedo ir al jacuzzi o tampoco puedo ir al jacuzzi? Vale, pero 20 minutos, ¿eh? Vale, vale. 20 minutos. Siempre con las horas, con las horas, con las horas. Oye, ya contestes, ¿eh? Espera, perdón, papi. No quería contestarte. Era broma. Venga, vete. Vale, voy. Los niños. ¿Te pusiste ya bikini? Sí, papi. ¿Quieres venir al jacuzzi conmigo? Vale. ¡Yupi! ¡Yupi! Te espero en el jacuzzi, ¿vale? Yo ahora te alcanzo. Espera, espera. Voy contigo que me voy a tirar por el tobogán. Vale, a ver, ¿cómo te tirás? Primero me siento. Ya me lo has dicho siempre. Primero me siento ahí sí que me puedo tirar por seguridad. Una, dos, tres. Eficita, ¿estás bien? Uy, que me quejo. Eficita, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ah, qué susto. Ay, qué guay. Me encanta. Qué buen día haces. Eficita, ahí va. Papi, ¿por dónde? ¿Te vas atrás? ¡Abra! Qué buena ha sido, papi. Me he partido, en serio. Yo te he visto caer directo. ¡Ah, qué risa! Que está fría, ¿eh? No, no se ha aumentado bien el agua. ¿En serio? ¡Ada, mira qué música está sonando! ¡Me encanta! Voy a bailar, papi. Venga, baila, baila. Mira, mira, papi, mira. Toma, toma, toma. ¿Qué es eso? ¡Ay, está súper guay! ¿A que sí? Ahora enseguida. ¿Eh? ¿Por qué? ¡Se llama twerking, papi! ¡Está súper guay! ¡Me encanta! Para eso ya. Vale, 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 papi. ¿Pero por qué? No lo entiendo. ¿Por qué te empadas? ¿Dónde aprendiste eso? Papi, lo he aprendido en el cole. Te lo enseñaron. ¿Cómo? Sí, en serio. Pero no pasa nada, ¿no? ¿Cómo que no? Hablaré con tu maestra. ¿Y te gusta más este? Mira. Mira qué guay. ¡Hala, hala, hala, hala! Toma, 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 toma. ¡Qué guay, papi! Es súper divertido. Baila conmigo. ¡Baila! Mira cómo bailo yo. ¡Papi, pero tú estás haciendo twerking! ¡No lo entiendo! Pero yo tengo derecho. Yo soy mayor. ¡Hala, hala! Ese sí que está guay, papi. ¡Dale, dale! ¡Qué guay! Toma. Mira, mira, papi, mira. ¡Qué divertido! ¡Pero oye! ¡No lo entiendo! ¿Por qué haces tu twerking y yo no? Te lo estoy diciendo, ¿en serio? Pero porque yo soy mayor. Es visita. Ah, vale, papi. Bueno, papi, yo voy al jacuzzi, ¿vale? Voy a poner la necesita rosita. Ella está muy a gustito. ¿Tú no, papi? Venga, que se va a hacer tarde. Es verdad. Ya estoy arrugada como una pasa. Sí, se está haciendo de noche. Tengo frío, papi. ¿En serio? Mira, te voy a coger como te coge cuando eras pequeña. ¡Hala, papi! ¡Qué guay! Llévame, que tengo frío. ¡Ay! Vete al baño y cámbiate. ¡Vale, papi! ¡Qué rico agua calentita! Es visita, estoy preparando la comida. Vale, ahora voy, papi. Hola, soy Hipo. ¿Y tú? Y esta niña, ¿cómo tarda tanto? ¡Es visita! ¡Vale, vale! ¡Papi, ya voy, ya voy! ¡Ay! ¡Dios, te vas a joder! Deja de jugar tanto y baja ya a cenar. ¡Papi, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Aquí estoy! Venga a comer. ¡Gracias, papi! ¿Está bueno, papi? Sí, por cierto, ya te vas a parar de ver Coca-Cola, ¿eh? Vale, papi, es que me gusta mucho la Coca-Cola. Sí, pero tienes que cenar también. Sí, sí, es verdad, tienes razón, papi. Por cierto, esta noche no te acuestes muy tarde. Que mañana hay escuela y tienes que sacar buenas notas. Ah, vale, 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 papi. Bueno, ¿terminaste? Sí, papi, ya no tengo más hambre. Ahora, listo. Voy a ver la tele. No, no. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Ven aquí. ¡Papi, papi! ¡Ay, que quiero! ¡No, que quiero! ¡Papi, me estás haciendo coquilla! Venga. Vale, voy a dormir. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, papi. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y no olvides que puedes seguirme por Instagram, por Twitter y por mi grupo de Discord. Siempre estoy activa y al tanto de lo que me digas. Tienes todos los links en la cajita de información. Un besito enorme, un abracito y hasta la próxima. Bye. Bye.